¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pases nada. Venga. ¡Jorge! Puntual es como un reloj suizo. ¿Quién es tu compañero, Iván? Se llama Jorge. Es nuevo. Y ha venido con su novia. Preséntasela. Lo acordado. Vale, vamos a tranquilizarnos un poco, ¿eh? Tan solo queremos comprobar que está todo el dinero. ¿De acuerdo? Nada más. Solo es eso. Bajamos las almas. Todos. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? No. Dije que no abierais la maleta. No sé de qué cojones me estás hablando. Me he roto el sello, idiotas. ¿De qué coño están hablando, Iván? ¿De qué coño has hecho? ¡Suelta el alma! ¡Suelta el alma, te he dicho! ¿Quién ha abierto la maleta? ¿Tú? ¿Tú? ¿Has sido tú? ¿Sí? ¿Estás sudando? Eso solo es un catarro. Sí, ya, claro. ¡Suelta el arma! ¡Suelta el puto arma! Abre la maleta, lo reventamos la cabeza. ¡Pobre la puta maleta, coño! ¡Pobre la puta maleta, coño! ¡Vamos! ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No deberías haber roto el sello. Ahora el Lobison está en tus tripas. Andrey, el cuchillo. ¡Hijo de puta, fuiste tú! ¡Sure de puta, fuiste tú! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!